Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Daniel Antonio Rodríguez Céspedes, de 41 años, fue acribillado a tiros por agentes de la policía que fueron a realizar un allanamiento en la madrugada. Los parientes de la víctima dicen que el comerciante disparó porque pensaban que se trataba de un robo en su vivienda. Era un hombre bueno. A todo el mundo lo ayudaba con lo que Dios le daba, lo repartía. Entonces él ya paró en el frente a él. Y como que pensaba que era ladrónico, como que hizo un disparo para allá. Ellos entraron y acabaron de la ver con todo. No le dieron tiempo. No le dieron tiempo a ella nada. Mira, parece como que se cerró. Porque parece como que se cerró. Ay, mira, como rompieron allí en el baño. Además, denunciaron que durante la intervención cargaron con los videos de las cámaras de seguridad, dinero y otras pertenencias. Eso fue directamente a matar que lo mandaron. La misma policía cogió dinero para esa matanza. Y ni el jefe de la policía, ni ellos quieren dar la cara. Él tenía un dinero ahí para comprar un camión y la policía le dio por este dinero. Las autoridades abrieron una investigación del caso. Durante el allanamiento, dos agentes de la institución resultaron heridos. Realiza cinco disparos por un problema de un choque de vehículo, de un roce. En base a esa denuncia, la fiscalía le solicita al juez un allanamiento, allanamiento que fue autorizado, específicamente el número 1039-7-2022, donde se presentaron allí. Según la versión de los miembros actuante, colaborado por el fiscal también, esta persona les realizó varios disparos. Las autoridades en otro hecho investigan el hallazgo de una mujer muerta en la Barranquita de Santiago, así como el suicidio de una mujer, que alegadamente había sido despojada de unos 74 mil pesos, lo que le llevó a una depresión aguda. Estos casos se producen en menos de 72 horas en Santiago, elevando la espiral de violencia en esta parte del país. Smelly Cepeda fue atacado a tiros por la policía, cuando junto a otros dos individuos, intentaban penetrar al supermercado Las Gallenas. La Policía Nacional en la escena ocupó varias pertenencias de los supuestos asaltantes. Colectan en la escena dos gatos, estos son de los gatos hidráulicos de vehículos, también colectan una pata de cabra, una llave 19, entre otros objetos. Esta información todavía está en proceso, ya con misidios se encuentran en la escena, haciendo una reinpección del lugar. ¿A qué hora sucedieron esos hechos? 4.30 de la mañana. El hecho de sangre se produjo cerca de las 4 de la madrugada, cuando los individuos habrían enfrentado a la patrulla, que lo sorprendió. El cadáver fue enviado al Inasif para los fines correspondientes. La feria se desarrolla este viernes y mañana sábado con combos desde 650 pesos, que contienen 5 libras de arroz, habichuelas, gandules, salamis, sardinas, entre otros artículos. Hoy en la República Dominicana podemos decir que hay abundancia de productos, pero eso no viene solo, eso viene por la buena gestión de un presidente que encabeza un equipo agropecuario que está trabajando 24-7. Y por eso hoy podemos tener una feria como esta. Todos los organismos del Estado están trabajando para que la gente sienta el gobierno en cada rincón de nuestro país, de nuestros barrios, de nuestros sectores. Y qué mejor opción y oportunidad que la gente pueda tener su comida segura. Iván Hernández señaló que bajo las instrucciones del presidente Luis Abenader, se amplió la gama de productos para la población. Que es el único país que ha invertido más de 3 mil millones de pesos para tener los fertilizantes a precio del año pasado, del 21. No importa lo que haya pasado entre Rusia y Ucrania, en la pandemia. Ay, si no hubiéramos tenido pandemia ni ese conflicto. ¿Cómo estaría este país? Pero tenemos un presidente que no lo tiene ningún otro país. Un presidente que ve más allá. Un presidente que se ocupa por esa población. La feria impactará de manera directa a más de 50 barrios. Donde de manera constante habrá todos estos productos que exhibimos aquí, a excelente precio, huevo, pollo, espagueti, pierna, chuleta, que la gente puede comer acompañado de Navidad con el gobierno del cambio. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!